Suscríbete y activa todas las notificaciones. Money Vidente sorprende con dura predicción sobre Mauricio Clark en hoy. Ante la fuerte polémica que existe alrededor de Mauricio Clark hay una gran cantidad de personas que desea saber qué es lo que sucedería a futuro con el polémico ex-conductor, pues sus palabras han sido tan tajantes y religiosas que muchos han asegurado que, en realidad, el ex-conductor está reprimiendo con todas sus fuerzas su verdadera naturaleza. Para complacer a los curiosos, la famosa astróloga Money Vidente reapareció para poner un poco de claridad en el asunto, y durante su sección la ruleta esotérica del matutino hoy reveló que la vida de Mauricio daría nuevamente un giro. Money Vidente contó que durante la semana anterior estuvo tirando las cartas para estudiar la situación de Mauricio Clark y, con ayuda de los astros, llegó a conclusiones que hasta a ella le sorprendieron. Según la cubana, Mauricio Clark volvería a salir del clóset muy pronto, y que podría ser captado en fotografías con un joven de entre 22 y 23 años. Así lo reveló la guapa Money. Mauricio Clark, que últimamente está en la polémica total porque ya no es gay. Fíjate que una de las cartas que yo le había echado a Mauricio Clark hace días para estudiarlo bien, me dijo que, vuelve otra vez a ser gay. Se sale otra vez de ese problemita mental y regresa. Yo lo veo próximamente con un hombre joven de edad de 22 a 23 años, yo creo que le van a estar tomando fotografías. La recomendación que emitió Money Vidente para Mauricio es que se relaje, y dio a entender que las cosas caerán por su propio peso. Suscríbete y activa la campanita para más videos.